El proceso de la química y así también de la nomenclatura es un proceso el cual ha venido evolucionando en el tiempo. Tanto así de que en las últimas décadas se vio la necesidad de generar lo que es una nomenclatura, normativas, normas, reglas, para poder ordenar sistemáticamente todo el conjunto de sustancias orgánicas e inorgánicas que existen en la naturaleza. A tal manera de generar un lenguaje común que sea válido tanto para acá en nuestro país como cualquier parte del mundo al cual vayamos. Y es así como a partir de lo que es esa necesidad se empezaron a generar las primeras nomenclaturas. Por ejemplo, tenemos acá algunos casos en los cuales tenemos el H2O, como todos sabemos, es la estructura o la molécula del agua. Y en este caso, habitualmente aplicamos lo que son los nombres comunes. Por ejemplo, para decir lo que es el líquido que es vital para nuestra vida, que es el agua, no utilizamos la nomenclatura propiamente, H2O, sino que empleamos el nombre común. Pues, viendo lo que es esa necesidad de generar un solo lenguaje, ya que puede ser de que en otro país no se denomine de esta manera como agua, se generó lo que es la nomenclatura, que son estas configuraciones, como en el caso del agua, H2O, en el amoníaco NH3, en la glucosa C6, H2O6, y en el agua oxigenada, H2O2. Y a partir de esa nomenclatura, podemos ir a cualquier academia del mundo, en el área de la química, y veremos detenidamente de que vamos a utilizar el mismo lenguaje. Tanto acá será válido el H2O para denominar la sustancia agua, como también, por ejemplo, en Inglaterra, llegamos a una academia de química, también será válido el H2O, que también significará agua. Y a partir de ello, es como se formó estas reglas internacionales. Y la nomenclatura y su importancia en el área de la química, es permitir dar reglas, las cuales van a generar una sistematización. En otras palabras, ¿qué significa eso? Un orden, llevar lo que es un conjunto de reglas para que de esa manera la sustancia química la ordenemos gradualmente, a tal manera de que generemos lo que es un conjunto de reglas válidas y aplicables para todo el mundo. Y es así como apareció lo que es la UPAC, que las siglas significan Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la cual todos los años brinda lo que son normativas. Y esas normativas son con base a las nomenclaturas. Para cada una de las sustancias, la UPAC todos los años brinda un informe en el cual hay cambios en cuanto a la fórmula química para poder generar, asimismo, un mismo lenguaje en todas las academias del mundo. Así también podemos mencionar lo que es el sitio web para que podamos verificar, es www.upac.org, en la cual están todos los informes que les mencionaba, tanto en el área de química orgánica, química aplicada, química analítica, dependiendo del área, así se encuentran lo que son las reglas respectivamente. El logo de esta asociación es un logo bastante común en diferentes academias, incluso en la Universidad de El Salvador, dentro de la Facultad de Ciencias Naturales, se dispone lo que es este logo, dentro de lo que es la representación de la facultad. Y este logo es el de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la cual, como les mencionaba, brinda las reglas, brinda todo el normotipo para que todas las instituciones universitarias que trabajan en el área de química, como así también los institutos tecnológicos, o así mismo las academias científicas, estén trabajando en un mismo lenguaje en cuanto a la formación de nuevas sustancias y con base a ello, trabajar con estas mismas normas. Asimismo, aparte de lo mencionado con respecto a la necesidad de generar un orden a través de una nomenclatura sistemática, los nombres de las sustancias, como por ejemplo, metilo, etilo, butilo, como les mencionaba en los ejemplos primarios, vienen a partir de los nombres que permite generar la UPAC. La UPAC da lo que es una estructura en cuanto al lenguaje para poder generar lo que son los nombres científicos de la sustancia química. Pero en ese sentido, en el caso de la sustancia orgánica, que es lo que compete, se hace en razón de las cadenas de carbono. Los carbonos están ordenados en diferentes cadenas, como por ejemplo, en el caso del etano, es su fórmula química CH2, CH2, van de forma lineal los dos carbonos y de esa manera tenemos una cadena de carbonos de dos átomos. Y así podemos encontrar, dependiendo de la complejidad de la sustancia orgánica, sus cadenas de carbono. Puede tener dos, tres, cuatro, hasta cinco cadenas de carbono. Así también, dependiendo de lo que es el número de carbonos, será la ramificación. La ramificación se refiere a los enlaces y como vimos en la clase pasada, el enlace puede ser simple, doble o triple, dependiendo de la ramificación. Así también, podemos decir de que dentro de los aspectos que nos permite generar nombres, la IUPAC también nos plantea lo que es lo siguiente, los grupos. Dentro de lo que son las familias orgánicas, los alcanos, alquenos y alquinos, dependiendo del número de carbonos, vamos a tener una referencia con base a ese número para poder identificar las cadenas dentro de los grupos. Ya que los alquenos tienen mayor cadenas de carbono que los alcanos. Así también, los alquinos, que veremos más adelante cuáles son sus tipos y su familia, tienen la mayor cantidad de cadenas de carbono que los mencionados anteriormente, tanto que los alquenos y los alcanos. Así también, vamos a ampliar lo que son una lista de los sustituyentes alfabéticamente, los cuales vendrán dados por los radicales. Cada uno de los carbonos tiene iones y esos iones pueden compartirse a través de sus electrones de valencia de su última capa de energía y con base a ello generar lo que son las cadenas. Y dependiendo de los radicales, será la denominación. Y también vamos a ampliar dentro de los nombres que facilita lo que es la IUPAC, lo que es los siguientes prefijos. Di, tri y tetra. ¿Qué significa di? Significa dos o más elementos atómicos. Tri significa tres y tetra significa tres o más elementos. Y a partir de ello podemos sustituir, por ejemplo, podemos decir dihidrógeno, que significa que hay dos átomos de hidrógeno. Podemos decir trinitrógeno, que significa que hay tres elementos de nitrógeno. Y tetrahidrógeno, que significa que tenemos más de tres elementos de hidrógeno. Y a partir de ello, vamos a generar la lista de sustituyentes dentro de la familia de los alquilos que veremos más adelante. Y como les mencionaba, estas son las reglas básicas. Emplear lo que son los prefijos di, tri y tetra, dependiendo de la cantidad de elementos que tengamos, de carbono. Como también identificar la cadena, de qué tipo de alcano es, si es de metano, etano, butano, propano, pentano. Y dependiendo de ello, de la ramificación, vamos a generar el nombre científico. Bueno, dentro de la estructura de las reglas de la IUPAC, nos facilita lo que son una lista de sustituyentes o radicales. Y también la estructura de la nomenclatura. Para ello, analizamos lo siguiente. ¿Cuál es la estructura? Para generar un nombre como metilo, etilo, propilo, butilo, dependiendo de su cadena de carbono. Tenemos la nomenclatura. Va a ser igual a la raíz del alcano, que puede ser el metano, el etano, el butano, el propano y el pentano. Más el sufijo hilo. Para poder hacerlo un derivante, una sustancia que deriva de un alcano. Y es así como se llaman alquilo o alquinos, porque son parte de la familia de lo que son los alifáticos. ¿Y qué sucede? Con estos nombres especializados, como les mencionaba, lo que es la nomenclatura no es muy complicada. Únicamente vamos a tomar la raíz del alcano, que queremos encontrar el derivante, y utilizar lo que es el sufijo hilo. Veamos un ejemplo acá claramente. Tenemos lo que es una cadena de carbono. Cuando tenemos únicamente una cadena de carbono, se va a referir al alcano metano, que es un gas natural, incoloro, saturado, inoloro. ¿Y qué sucede con el metano? Que vamos a generar lo que es su alquílico. Y para poder hacerlo, vamos a emplear la base de la nomenclatura. ¿Cuál es la raíz de metano? Met. Y acá vemos claramente. Y vamos a añadir más el sufijo hilo. ¿Y cómo nos quedará metilo? Y de esa manera, ya generamos una nomenclatura de un alquílico. De una, en este caso, cadena de carbono del metano. Así también tenemos en este caso lo que es el etilo, que deriva del alcano etano, del cual tiene lo que son dos cadenas de carbono. ¿Y qué sucede con el caso del etano? Tomamos lo que es su raíz, que es et, y agregamos el sufijo hilo. ¿Y cómo quedará? Etilo. Así también tenemos el propilo, que deriva de lo que es el alcano propano, que tiene tres cadenas de carbono. ¿Y qué va a suceder? Y agregamos lo que es a la raíz, que es prop, el sufijo hilo, y nos quedará propilo. Si se preguntan, pero ¿y esa n qué significa? Esa n significa la numeración que está a la izquierda. En otras palabras, que la numeración viene dada por el hidrógeno. Así también tenemos el butilo, que deriva de lo que es el gas butano. Tomamos la raíz, but, y agregamos el sufijo hilo. Así también tenemos otro ejemplo, tanto de los derivantes, pero en diferente condición. Tenemos el isobutilo, así también el isopropilo, el secbutilo y el terbutilo. ¿Por qué se llaman así? Porque estos se llaman iso, porque en el caso de la cadena se divide. Si vemos claramente en el caso del isobutilo, tenemos CH2, luego tenemos un CH, y se divide en lo que es en dos carbonos. Que tienen tres hidrógenos respectivamente, en dos elementos metílicos. Generando lo que es, en esa condición de la cadena de carbonos, un isómero. Y el isómero lo vamos a, en esa manera lo vamos a simplificar en iso. Y vamos a agregar butilo, ya que mantiene lo que es la cadena original, dentro de lo que es el alcano butano. Ya que tenemos lo que son cuatro carbonos, y de igual manera acá tenemos los cuatro carbonos del butano. Así también tenemos el isopropilo, que es siempre funcionando bajo la misma regla, la misma estructura. El secbutilo, en este caso tenemos una derivación a partir de un CH, de lo que son dos cadenas diferentes. Tenemos acá CH2 y CH3, tenemos lo que es una cadena etilo, y también tenemos lo que es una cadena propilo. Y cuando tenemos dos cadenas de ese tipo, vamos a emplear el prefijo secbutilo. Así también tenemos el terbutilo, en el cual es triple. Lo que es el enlace, vemos claramente de que un extremo del carbono está libre, por ende lleva lo que es el prefijo ter, y conserva lo que son los cuatro carbonos, las cuatro cadenas, que provienen de lo que es el butilo. Y de esta manera estos alquílicos son radicales o sustituyentes. Y como hemos visto claramente, la formación de los nombres no es muy complicada, ya que en el caso del metilo, que se utiliza en un GENTOS, para aliviar lo que son fracturas, golpes y quebraduras, pues el metilo es un derivante del gas metano. Y como vimos claramente, tomamos la raíz del alcano, que en ese caso es el gas metano, que sería en ese caso MET, y agregamos el sufijo HILO, y nos quedaría METILO. Ahora bien, con base a esta regla de los alquílicos, vamos a ver otros aspectos importantes dentro de las normas IUPAC, que es un ejemplo para cómo identificar lo que es una sustancia a partir de su cadena, cuáles son sus cadenas de carbono. Y en ese sentido, acá tenemos lo que es dos cadenas de carbono, constituida por dos átomos de carbono. ¿Y qué sucede con este compuesto químico? ¿Cuál es la cadena principal? La cadena principal, si comparamos con los alquílicos, es del etano. Es el CH3, CH2. Y ese CH3, CH2 está unido a un OH. El OH es del hidróxido, que es una solución acuosa. ¿Qué sucede? Ya hemos identificado la cadena principal, que es etano. Pero como tiene el OH, y sabemos de que en el caso del etano, es una sustancia orgánica, el grupo funcional al cual va a pertenecer esta sustancia, que se va a formar por interacción con el hidróxido, será un alcohol. Ya que el contacto, como les mencionaba, del OH con cualquiera de los alcanos, sea el metano, el etano, butano, propano y pentano, va a formar lo que es un alcohol. Y por tanto, dentro del grupo funcional que se va a encontrar esta sustancia, es alcohol. Tenemos la numeración izquierda, que significa que tenemos de esta parte de lo que es la cadena, la numeración de los átomos, respectivamente, de los hidrógenos, para ser específicos. ¿Y cómo se va a llamar lo que es esta solución química? Se va a llamar etanol. ¿Por qué? Porque vamos a conservar lo que es parte de la raíz, que es etan, y agregamos OL del grupo funcional alcohol. Y nos quedará etanol. Y de esa manera, hemos visto de que, en el caso del etanol, es una sustancia orgánica, ya que su cadena pertenece al etano, y el etanol es un biocombustible. Es una alternativa a la gasolina. Hoy en día está bien en apogeo lo que es la utilización de los biocombustibles, y en específico lo que es el biogás, o así también las biomoléculas que se emplean a partir de las cadenas de los alcanos, son utilizados en este ramo. Y acá vemos claramente el etanol, que a partir de la cadena principal, que es del etano, que es un gas natural, producimos con su contacto con el hidróxido, lo que es el etanol, que es un biocombustible, y está dentro del grupo funcional de los alcoholes. Y ahí vemos claramente de la importancia de las nomenclaturas, ya que únicamente conociendo lo que son las cadenas, si es una cadena de tres carbonos, se eleva lo que es al butano, y así sucesivamente, hasta llegar a penta, que son cinco elementos de carbono y son unidos en cinco cadenas. Bueno, también tenemos otras sustancias que permiten comprender lo que es la nomenclatura de la IUPAC, permitanme. Y esas sustancias son relacionadas siempre a lo que hemos estado abordando. En ese sentido, estas otras sustancias son sustancias inorgánicas, en las cuales solo hay enlaces, pero no con elementos de carbono. Tenemos, por ejemplo, el óxido de nitrógeno, en el cual tenemos un dinitrógeno, que son dos nitrógenos, unidos a un oxígeno. ¿Y qué va a suceder? Luego va el oxígeno del nitrógeno, que lo va a hacer óxido. Va a oxigenar lo que es al nitrógeno. Y por ende, se va a llamar óxido de nitrógeno. Así también tenemos el CR2O3. El CR es cromo. Tenemos dos elementos de cromo. Como también tres elementos de oxígeno. ¿Y qué va a suceder? Oxigena lo que es al cromo el oxígeno. Y que va a dar como resultante un óxido de cromo. Así también tenemos el NiH3. El H3, por estar constituido de tres elementos de hidrógeno, se hace un hidruro. Y como el Ni significa níquel dentro de la tabla periódica, vamos a tener hidruro de níquel. Así también tenemos lo que es el ácido clorhídrico, en el cual tenemos la H del hidrógeno antes del cloro. Y al relacionarse con un elemento metálico, lo hará un ácido. Así también tenemos el ácido de litio, que es el que está contenido dentro de las baterías, de los teléfonos celulares, como también de computadoras. También tenemos los bromuros. El bromo tiene dos elementos atómicos relacionados a lo que son también a metales. Va a generar lo que son sales. Y en este caso tenemos el bromuro de cobre. También tenemos el fluoruro de calcio, donde está el flúor, dos elementos atómicos luego del calcio, y va a generar esta disolución. También tenemos otras sustancias más complejas, como el trióxido de nitrógeno. Como les mencionaba, tres oxígenos y dos nitrógenos hacen un trióxido, utilizando lo que son los prefijos, tri, di o tetra. También tenemos el óxido de sodio, el hidrúrulo de benidio, el ácido sulfulídrico, así también el crúrulo de hierro, y otros elementos que permiten a sí mismos ser manejados en todas las academias del mundo a partir de la nomenclatura YUPAC. Ya que, como les mencionaba, el óxido de nitrógeno, esa fórmula química N2O, será la misma tanto en las academias científicas del Salvador como en cualquier parte del mundo. A cualquier academia que vayamos, a cualquier universidad, utilizarán las mismas normas, los mismos tipos de nomenclatura. Ahora llegamos a lo que es una actividad para abrir el hilo de participaciones, para ver cuánto hemos comprendido en cuanto al tema. Tenemos lo que es la primera pregunta y podemos participar tanto en el chat o habilitar el micrófono y nos dice de la siguiente manera. Menciona las normas para la correcta escritura de los compuestos orgánicos. Según lo que hemos visto en clase, ¿cuáles son las normas? ¿Cómo deberá ir ordenado lo que es un alquílico para poder generar el nombre? Por ejemplo, metilo. Con base a lo que hemos visto en clase. Si me dicen, ¿cuáles serían las normas para la correcta escritura de los compuestos orgánicos? Por ejemplo, para nombrar a una sustancia metilo o butilo, según lo que vimos en los grupos alquílicos, ¿cuáles serían las normas? Yo les mencionaba de que en el caso de las normas teníamos cierta estructura y dentro de esa estructura tiene que ir configurado de cierta manera y a partir de lo que son azalcanos, metano, etano, butano, propano y pentano, podemos generar nombres como metilo, butilo, que son sustancias derivantes. Si me mencionan, pueden ampliar lo que es el chat o habilitar su micrófono. Pueden mencionar ideas al respecto que tengan relación o que hayan aprendido o escuchado en el transcurso de la clase. Bueno, en cuanto a las normas para la correcta escritura para retroalimentar y abonar para poder generar lo que es la nomenclatura, la clave está en la raíz. Vamos a tomar lo que es la raíz del alcano que puede ser el metano, etano, butano, propano o pentano. Tomaremos su raíz respectivamente y vamos a añadir el sufijo hilo. En todas las sustancias de esas cinco que les mencioné anteriormente podemos generar grupos alquílicos. En el caso del metano, ¿cuál sería la raíz del metano? Met. Y le añadimos lo que es el sufijo hilo y nos quedará metilo. Así también podemos hacer lo que es el derivante o el alquílico del butano. ¿Cuál sería la raíz del butano? But. Y le vamos a añadir el sufijo hilo y nos quedará butilo. Y de esa manera podemos generar lo que es la nomenclatura de cualquier compuesto orgánico específicamente de los alcanos, de los cinco alcanos y crear sus derivantes, sus grupos alquílicos. Ahora analicemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de la siguiente fórmula desarrollada? Si se recuerdan de las cadenas, vamos a ir a la parte de las cadenas. Acá tenemos lo que son cuatro cadenas de carbono o cuatro carbonos enlazados y si vamos a la parte de lo que son los grupos alquílicos a cuál consideran que pertenecería. Si son cuatro carbonos que están en línea, hay CH2, CH2, CH2 y CH3. ¿A cuál de los... No sería butilo, profe. Muy bien, excelente. Y en ese sentido, como acaba de mencionar su compañera, sería butilo. El butilo vemos claramente de que tiene tres CH2 unidos a un CH3 y si vamos a la parte de la fórmula desarrollada, tenemos lo que es CH3, CH2, CH2 y CH2. Por tanto, como el alquílico es el N-butilo, proviene del alcalo butano, ya que la raíz del butilo es put, de butano y el sufijo hilo para hacerlo alquílico. Y de esa manera, la fórmula desarrollada, como les mencionaba, la clave está en ver las cadenas de carbono. ¿Cuántos carbonos tenemos? Y a partir de esos carbonos los vamos a clasificar, si son butilo, si son metano, etano, o así también, la derivación alquílica de la cual provienen, de cual alcano, para poder generar su nombre. Los nombres están relacionados a los carbonos y a los alcanos, tanto al metano, etano, butano, propano y pentano. ¿Alguna duda? Pregunta referente a la clase, al contenido que hemos desarrollado sobre la nomenclatura IUPAC. Para poder aclararles si quedó alguna duda sobre algún punto en específico sobre las normas, los grupos alquílicos, las cadenas de carbono. ¿Alguna duda? Profe, dígame. ¿Será que podría dar otro ejemplo de lo de las normas? Muy bien, vamos a aplicar, vamos a retomar, vamos a ver, este caso, en el cual teníamos la siguiente cadena para ejemplificar. Tenemos acá lo que es la cadena principal, que es CH3, CH2, que es esta. Esa es la cadena principal de carbonos, ya que en el OH no tenemos carbono, solo tenemos oxígeno e hidrógeno, que es hidróxido. Por tanto, a partir de la cadena, y esa es la clave para poder nombrarlos, vamos a comparar con los grupos alquílicos. Y si vamos a los grupos alquílicos y vemos cuántas cadenas tiene el etilo, tiene lo que son dos cadenas, que es esta sustancia. Y por tanto, vemos claramente que proviene del etano. Y es así como vamos a identificar primeramente lo que es la cadena principal. Ahora que identificamos lo que es la cadena principal, vamos a señalar a qué grupo funcional pertenece. Cuando veamos lo que son carbonos, cadenas como este tipo, pueden ser tres carbonos, pero si están enlazados con un OH, que es hidróxido, se va a convertir en un alcohol, en una sustancia inflamable y por ende un biocombustible. Y en ese sentido, ese será el grupo funcional de esta sustancia orgánica. la numeración por general será en la izquierda, ya que en el OH no hay numeración, solo hay en el CH2 y CH3, que están a parte izquierda de la sustancia. Y cómo se va a llamar la solución, va a tomar lo que es la raíz de la cadena principal, que es el etan en este sentido, y vamos a añadir lo que es el OL, que es en este caso el sufijo, que proviene del alcohol, que es el grupo funcional. Y cómo nos quedará la nominación, etanol. Y de esa manera, como les mencionaba, la clave está en las cadenas. Tenemos que ver claramente cuántos carbonos tenemos, si tenemos en ese sentido, un carbono será metano, como tenemos acá en los grupos alquílicos. Si son dos carbonos, proviene del etano. Si son tres carbonos, proviene del propano. Si son cuatro carbonos, del butilo. Y de esa manera, los vamos a distinguir, dependiendo de cuántos enlaces de carbono posean. Dependiendo de la C, si tenemos tres C, proviene del propano. Si tiene dos C de carbono, proviene del etano. Si únicamente tiene una C, proviene del metano. Y es así como vamos a generar lo que es el alquílico. Si tenemos, por ejemplo, lo que es solo el CH3, vamos a hacer la conexión de que viene del metano, porque solo hay una C. Por tanto, tomamos la raíz del metano, que es MET, y le agregamos el sufijo hilo. Siempre vamos a hacer eso para cualquiera de los cuatro alcanos. ¿Y cómo nos quedará? METIL. No sé si me voy a entender. Si me confirma, por favor. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda referente a los grupos alquílicos o así también a la ejemplificación? Sí. Como les mencionaba, la clave está en las cadenas. Si identificamos las cadenas de carbono, eso nos dará lo que es el indicio a cuál alcano pertenece. Si es metano, etano, propano o butano. Y así será el nombre. Puede ser metilo, butilo, propilo, etc. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda respecto? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar con este ¿Sabías qué? ya que los gases naturales, los alcanos principales, que son el metano, el etano, propano y butano, son utilizados a nivel industrial. No sé si ustedes sabían, pero el gas metano, que es el alcano primario, que su fórmula química es H4, es el principal competidor con el carbón, ya que hace siglos el carbón era lo utilizado por preferencia para la producción de electricidad. Sin embargo, hoy en día se conoce de que el gas metano, el alcano, tiene mejores propiedades que el carbón y a partir de ello en África se está produciendo corriente eléctrica únicamente con ese gas que proviene de lo que es la descomposición de la materia orgánica, desechos agrícolas y ganaderos y en condiciones anaeróbicas se produce lo que es este gas que es inoloro, incoloro, e incluso puede tornarse azulado en condiciones de alta temperatura y en el caso del metano es un biogás, así como vimos el etanol que es un biocombustible, el metano es un biogás ya que es un gas natural, no es un gas licuado, es en condiciones naturales, no tiene un efecto perjudicial en el ambiente a menos de que hayan grandes emanaciones ya que es un gas de efecto invernadero, pero en general los gases están dominando hoy en día por encima del carbón para generar corriente eléctrica, así que es bastante importante reconocer lo que es la aplicación y así también la importancia de las sustancias orgánicas en la vida cotidiana, ya que como les mencionaba, los plásticos, el poliestireno, el prolipopileno son alquílicos que derivan del propano, de un gas natural que se extrae de lo que es los almacenes de la naturaleza y a partir de ellos se sintetizan la mayoría de sustancias que tenemos a nuestro alrededor a partir de gases naturales. Muy bien, si no tienen alguna pregunta, duda referente a la clase o así también al contenido. Por mi parte, no, profe. Muy bien, muchas gracias por informar. Bueno, si no hay más dudas, preguntas al respecto, solo pedirles de que me compartan en el grupo de WhatsApp, por favor, los apuntes de la clase, ya que son material de estudio para las próximas evaluaciones. Así también, para ir cerrando, solo recordarles la indicación que les brindé referente a la maqueta. Si en dado caso tenemos dificultad en cuanto al acceso a los materiales, podemos recurrir a opciones alternativas, como puede ser dibujar la molécula de H2O en una página en blanco bien decorada y la utilizamos como base para la explicación o bien podemos tomar la medida de realizar una presentación y con base a ello realizamos la explicación de la ionización del agua. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar entonces por cerrar la sesión. Ya pronto les facilito lo que es el documento de la presentación y por favor, me comparten lo que son los apuntes de clase, ya que con base a ello se cargará lo que es el reporte de asistencia para este día. Así que tengan una feliz tarde, cuídense mucho, cualquier duda, pregunta sobre las clases o así también de la actividad correspondiente de esta semana, siempre estamos ahí a la orden para ayudarles a aclarar. Que tengan una feliz tarde, muchas bendiciones para su familia y nos vemos en una próxima sesión. Gracias, profe. Adiós.